Música Cuatro siglos de oro en el arte pictórico cusqueño del Perú, reunidos en una exposición en el Museo de Arte de Lima. Webs que nos ayudarán a decidir qué libro leer, según la revista de educación y cultura AZ. Robo cibernético de identidad, delito por excelencia del siglo XXI, señalan especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Impulsan un nuevo programa para prevenir el embarazo adolescente en México. Y en esta emisión, les recomendamos ampliamente el tema que les hemos preparado en la sección de reportaje. Bienvenidos una vez más a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por Ilse. Es un gusto poder saludarlos. Acompáñenos los próximos 30 minutos y echemos un vistazo a la información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generado en Iberoamérica. ¡Iniciamos! El esplendor de la pintura de Cusco, Perú, ahora puede ser apreciado en una muestra que abarca 300 años de producción artística y se presenta en la capital peruana. Estos son los detalles. Cerca de 100 cuadros de la Escuela Cusqueña del siglo XVII a XIX forman parte de la exposición Pintura Cusqueña, que ya se exhibe en el Museo de Arte de Lima, Mali, en la capital peruana. El lienzo más antiguo que se puede apreciar fue pintado en 1602 por el padre italiano Bernardo Vitti, un reconocido jesuita que introdujo en el Cusco las corrientes pictóricas más novedosas de toda Europa y quien marcó un primer momento del desarrollo de la Escuela Cusqueña. Según los curadores de la muestra, Ricardo Kuzunoki y Luis Eduardo Bufarden, durante el siglo XVII la pintura era un oficio muy recurrente en la nobleza indígena del Cusco. Se trataba de un trabajo que tenía cierto reconocimiento social, pero no podía ser ejercido por la gente de alto rango, ya que no era considerado en el sentido artístico, sino artesanal, explicó Bufarden. En sus inicios, las primeras representaciones tenían una gran influencia europea, pues los pintores cusqueños intentaban imitar las técnicas y los temas de los artistas que venían del viejo continente, donde, por ejemplo, la pintura era utilizada con fines políticos. Un gran promotor de este cambio fue el obispo español Manuel de Molinedo Yugo, cuya pintura impulsó a los grupos sociales y étnicos a usar la imagen pictórica para defender sus propios argumentos y reclamos ante la autoridad. Otros grandes temas recurrentes en los 350 años de transformación también fueron las figuras idealizadas, los paisajes sacralizados, flamencos, esculturas pintadas y la secuencia de incas, que es un tipo de representación que interesó mucho a los viajeros que venían del extranjero. Por este motivo, muchos de estos cuadros se encuentran fuera del país, hacia el siglo XVIII. En la época de mayor auge, Cusco se convirtió en el máximo productor y exportador de lienzos en toda Sudamérica. La producción cusqueña llegó hasta Chile y Argentina, y aquí en Perú estuvo muy presente en Lima, Cajamarca, Trujillo y en toda la zona surandina. En muchos casos, la pintura era muy barata porque se hacía en gran cantidad. Un pintor podía firmar un contrato para entregar 400 cuadros en solo dos o tres meses, señala Kusunoki. Sin embargo, luego de la gran prosperidad por la que atravesó la escuela cusqueña a mediados del siglo XIX, la aparición de la pintura quiteña de Ecuador y los cambios económicos por los que atravesó el Cusco hicieron que la escuela pictórica perdiera importancia poco a poco. Para ambos curadores, estas representaciones son el emblema del arte peruano. Definitivamente, una exposición de lujo en la que las composiciones lo harán viajar 400 años atrás y que no debe dejar de conocer. Pintura cusqueña se exhibirá hasta el 29 de enero en las salas 1, 2 y 3 del Mali. Leer no solo es ilustrativo o entretenido, tiene muchas otras ventajas. Por eso, el portal de la revista de educación y cultura AZ recopiló 10 páginas web con sugerencias de lectura para que no haya pretexto para leer. 1. Taste Kid Si leímos cierto libro y nos encantó, por lo que queremos leer otro libro similar pero de otro autor, podemos entrar en Taste Kid. Escribir en el buscador el título del libro leído y nos dará resultados similares del mismo autor, si los hay, y de otros autores que podrían gustarnos. También permite buscar resultados similares de películas, música, juegos y programas de televisión. 2. Track New Book Si lo que queremos es estar pendiente de cuáles son los libros nuevos, podemos usar Track New Book. Ahí podemos crear una alerta con un tema, palabra clave, autor o con la lista de los más vendidos en Amazon de Estados Unidos. Y vía correo electrónico recibiremos la información. 3. Any New Books Si nos gusta leer sobre algún tema o género en específico, Any New Books es una web donde podemos seleccionar los géneros de lectura que nos interesan y vía correo electrónico nos avisan de las últimas novedades en lectura. 4. Product Hunt Books Digest Es una web con recomendaciones de nuevos productos como juegos, tecnología, podcast y, por supuesto, libros, donde, si lo solicitamos, podemos recibir diariamente en nuestro correo electrónico recomendaciones de libros nuevos que leer. 5. Mis libros preferidos Este es el primer sitio en español de la lista y en él se puede revisar cuáles son los libros más populares en la comunidad, las últimas novedades y los libros que están por salir. 6. FictFact Para los amantes de las series, hoy tan de moda, esta página nos mantiene al tanto de todas las series de libros que podemos leer. Solo debemos registrarnos como miembros, buscar las series que nos interesen y comenzar a hacer una lista de libros por leer. 7. IFTTT Este sitio nos permite automatizar cientos de cosas para mantenernos al día, de tal manera que si queremos saber cuáles son los libros más vendidos, nos avisa mediante una nota a nuestra cuenta de Evernote. 8. Goodreads Es una red social para los amantes de la lectura. La mejor característica de esta web es que los mismos usuarios comparten opiniones de los libros que han leído. Así podemos guiarnos para saber qué libros vale la pena leer. Si nos interesa contenido en español, a través de un tag nos podemos unir a un grupo de libros en español y ver los más populares en castellano. 9. Amazon Aquí hay una lista de los libros más vendidos en español, donde pueden revisarse por género en más de 30 categorías disponibles. 10. What should I read next? Es una página creada exprofeso para mostrarnos sugerencias y recomendaciones para leer. Solo hay que poner el nombre de un libro que nos haya gustado o del autor y nos sugerirá algo nuevo que leer. En México, el gobierno del estado de Coahuila, a través de Radio Coahuila, Radio Educación y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, acogen la categoría de No Profesionales del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas, de la onceava Bienal Internacional de Radio, así como la realización de la ceremonia de premiación de esta categoría, que tendrá verificativo el jueves 8 de diciembre en el Museo del Desierto, símbolo cultural de la ciudad de Saltillo, capital del mencionado estado. El primer lugar de esta categoría del concurso llevará el nombre de Premio Radio Coahuila a la Creatividad Radiofónica, que tendrá un estímulo en metálico por 80 mil pesos mexicanos. Esta premiación se suma a la del estado de Zacatecas, que a través del sistema zacatecano de radio y televisión ha acogido la premiación de la categoría de Profesionales de la Radio, y cuya ceremonia de reconocimiento a los galardonados se llevará a cabo el 19 de noviembre en la capital zacatecana. El concurso Internacional de Producciones Radiofónicas, el más importante en español en el mundo y pieza fundamental de la Bienal, tiene para esta ocasión dos categorías, cultura y arte por un lado y género por el otro. Derivado de lo anterior, la Bienal consolida su descentralización, diversifica actores e instituciones participantes y cierra la brecha entre una Bienal y otra. En cada categoría se otorgarán premios al primero, segundo y tercer lugares por 80 mil, 70 mil y 60 mil pesos respectivamente. Adicionalmente para esta edición, la Bienal Internacional de Radio ha anunciado un esquema que, bajo la denominación genérica de Año Bienal, desarrollará actividades de octubre de 2016 a octubre de 2017, entre ellas el Tercer Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa y el Encuentro Internacional Corporalidades Mediáticas, Cognitividad, Biotecnología y Eticidad Digitales, las cuales también tendrán verificativo en Estados de la República en febrero y mayo próximos, respectivamente. Dos nuevos espacios desarrollados en el marco del Año Bienal también destacan en este panorama, la Cátedra Dr. Mariano Cebrián Herreros, patrocinada por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE, realizada el pasado 5 de octubre, además del Seminario Taller Permanente de Formación para Profesionales de Medios Públicos, Sociales y Comunitarios Emilio Ebergen Di Matos, iniciado el pasado 12 de octubre y cuya primera actividad se realizará a través del Proyecto Sembrando con Conciencia, patrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y la Universidad de Colima, cuyos beneficios también se destinan a los profesionales de la radio pública y universitaria de todo el estado de Coahuila. El ministro de Culturas y Turismo de Bolivia, Marco Machicao, lanzó recientemente la propuesta de incluir a la tesis de Pulacayo dentro de las postulaciones bolivianas al programa Memoria del Mundo de la UNESCO. El funcionario declaró en conferencia de prensa, Yo les decía a los técnicos de la Dirección de Patrimonio propugnar, por ejemplo, la tesis de Pulacayo como documento fundamental de levantamiento de clases, en el que se reconoce como clase al proletariado boliviano. Los puntos claves del documento suscrito en 1945 fueron Salario básico vital y escala móvil de salarios, semana de 40 horas de trabajo, ocupación de minas, contratos colectivos, independencia sindical, control obrero en las minas, herramientas para los trabajadores y otras reivindicaciones menores. Con tan solo cuatro ediciones, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos se ha posicionado entre los cinco encuentros cinematográficos más importantes en México. El festival busca ser una plataforma que abra puertas a la cinematografía mexicana en el extranjero. En esta quinta edición, se consolida su propuesta de industria a través de los Cabos Midmark, un espacio que reunirá lo mejor del talento nacional e internacional para introducirlo al mercado norteamericano. Si hacemos de esto un festival de industria útil, los productores van a querer estar aquí y las celebridades se acercarán sin pedírselo. Así ocurrió con Liam Neeson, que decidió que Los Cabos era el punto perfecto para anunciar su nueva película con Martin Scorsese, Silence, señaló Alonso Aguilar, director del festival. Este es un festival compacto de cinco días de duración, que no programa más de 40 películas, pero cada cinta ha triunfado en alguno de los festivales más importantes del mundo, como Cannes, Berlín, Tribeca, Toronto, San Sebastián y Sundance. Durante el festival se anunciará Captain Fantastic, una película dirigida por Matt Ross y protagonizada por Viggo Mortensen. El film estuvo en la competencia oficial de Sundance. Fue una sorpresa maravillosa y fue la única película que Cannes seleccionó de Sundance. Después ganó Mejor Director en Cannes, así que les puedo anticipar que la verán en su estreno latinoamericano en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos del 9 al 13 de noviembre, añadió Aguilar. Por primera vez, los organizadores abrieron un programa para estudiantes de la Ciudad de México para formar parte de su equipo como becarios o realizando prácticas profesionales. Los detalles se pueden encontrar en la página cabosfilmfestival.com Una de las sensibilidades más finas mostradas en la música latinoamericana fue la de la chilena Violeta Parra, una presencia que no se ha ido a pesar de su temprana muerte. Considerada una de las principales folcloristas de América y fundadora de la música popular de su natal Chile, Violeta Parra fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista cuyo trabajo ha inspirado a varias generaciones de artistas. A los 9 años se inició en la guitarra y el canto. A los 12 compuso sus primeras canciones. Trabajó en circos, bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio. A partir de 1952, Violeta, impulsada por su hermano, el poeta Nicanor Parra, recorre zonas rurales grabando y recopilando música folclórica de todos los rincones de Chile. Así, elabora una síntesis cultural chilena, empieza su lucha contra las visiones estereotipadas de América Latina y promueve la auténtica cultura popular. Su canción, Gracias a la Vida, es quizá el tema con el que más se le identifica, el cual, paradójicamente, compuso un año antes de quitarse la vida, en 1967. Usar ciertas herramientas que brinda el internet nos facilita la vida, siempre y cuando seamos cuidadosos con nuestra información personal para no ser víctimas de robo de identidad. Veamos la siguiente información. El robo de identidad es el delito por excelencia del siglo XXI y la piedra fundacional del cibercrimen, por el impacto que tiene en las personas, las organizaciones, los sistemas y los servicios, afirmaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se trata de un fenómeno que explota las debilidades del usuario en el cuidado de la información, explicó Fabián Romo Zamudio, director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. La mayoría saca cuentas de correo electrónico y accede desde diversos dispositivos sin las debidas precauciones. A escala global expuso, 36% de las empresas reporta que se han visto afectadas por este delito, lo cual implica un riesgo enorme en materia de seguridad. En el último año, el cibercrimen ha crecido en más de 37%. En todas sus variantes ya abarca una tercera parte de la totalidad de los delitos de afectación económica en el mundo, solo detrás del daño financiero por robo de propiedades, bienes o activos, y de las actividades relacionadas con la corrupción, el fraude y el lavado de dinero. De los 15 países con mayores problemas en materia de la aplicación de la ley contra el ciberdelito, México se ubica en el octavo lugar, agregó Fabián Romo en conferencia de medios realizada en el edificio Mario Molina de la Facultad de Química. En 2015, el cibercrimen representó 288 mil millones de dólares en ganancias para los delincuentes. Las áreas financiera, gubernamental, ventas al menudeo y transportes son, en ese orden, las más afectadas. El problema de la seguridad de los datos comienza por los individuos, sostuvo el universitario. Así, se deben instrumentar procedimientos básicos como no confiar en nadie, cambiar las contraseñas en cuentas de correo electrónico y sistemas bancarios, no compartir datos, todo lo que se publica en Internet es potencialmente público, verificar la validez de sitios y servicios que se visitan en la red, hacer conexiones seguras y no creerlo todo. Al respecto, indicó que 90% de los casos de robo de identidad se relacionan con gente que recibe un correo electrónico en donde se le pide actualizar sus datos y contraseña. En México no hay estadísticas específicas, pero se calcula que 80% de la población económicamente activa en Internet ha sido atacada en su identidad. En su oportunidad, Alejandra Morán Espinosa, de la Facultad de Estudios Superiores, FES Acatlán, mencionó que México ocupa el sexto lugar mundial de ataques cibernéticos en tiempo real. Pero en el Deep Web, o Red Oscura, el fenómeno es 30 veces mayor. Los investigadores precisaron que en la UNAM, desde hace más de 25 años, se estableció un grupo de expertos en seguridad informática, el más especializado en el país, denominado UNAM-CERT. Y en la FES Acatlán, existe un proyecto de investigación sobre derecho informático. Con una cantidad aproximada de 50 contenedores náuticos desechados, Gabriel Esper creó Container City, una idea que surgió a partir de un estudio sobre el desarrollo de ciudades dentro de grandes ciudades. Container City está ubicado en el pueblo mágico de Cholula, en Puebla, y vino de la necesidad de realizar un proyecto sustentable y productivo que integrara a personas de la comunidad. Asunto que hoy en día se ha convertido en un punto de referencia tanto cultural como arquitectónico, no solo en México, sino en el mundo entero. Surge la necesidad de hacer un proyecto arquitectónico gráfico que tuviera que ver con el reciclado y que tuviera que ver con un desarrollo social. Y después de pensar, 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 hay una historia larga al respecto, decidimos hacer Container. Anteriormente el turismo en la zona era únicamente un turismo religioso que venían a la iglesia, a la pirámide, a conocer toda una industria, si lo quieres llamar así, religiosa que hay en la zona. Al momento de nosotros de poner Container, ya venía Cholula desarrollándose como un punto de un turismo juvenil, fresco, de diseño. Al poner Container, pues detonamos muchísimo más todo este tipo de turismo. Ahora ya somos un referente, ahora la gente viene a Cholula quizás a Container una o dos o tres veces al año y ya se convirtió en un punto de encuentro, en un punto donde la gente repite y repite sus visitas a Cholula. Container City es un desarrollo comercial en donde se ha aprovechado de manera concreta la reutilización de contenedores marítimos. Parte de las instalaciones, tuberías, decoración y pisos fueron hechos con materiales también reciclados, ayudando así a la preservación del medio ambiente. Otro punto fundamental en el desarrollo fue la creación de empleos alrededor del proyecto. La construcción, remodelación y mantenimiento de contenedores ha sido realizada por gente de la localidad. Los carpinteros, herreros, jardineros, vidrieros, personal de servicio y proveedores que han trabajado en este proyecto viven a tan solo unas cuadras de distancia del lugar. Bueno, la verdad yo nunca había pensado que trabajaría en un lugar como Container City en un lugar hecho de contenedores reciclados, sin embargo estoy contenta porque es un lugar original, es un lugar que sin quererlo es sustentable porque es un lugar que está hecho de contenedores reciclados que igual podrían estar tirados por ahí en alguna playa, en algún puerto, sin embargo se han reutilizado, entonces es enriquecedor conocer a gente y trabajar aquí. Gina Varela es asistente gerencial del lugar y nos platica sobre el origen de la materia prima con la cual está hecha la estructura. Bueno, los contenedores, como estos son contenedores usados, los traen generalmente de la Ciudad de México, de empresas que se dedican a vender contenedores usados y nuevos, estos son traídos de la Ciudad de México y del puerto de Veracruz. A diferencia de otros establecimientos ubicados en construcciones típicas de la zona, Container City destaca inmediatamente por su inconfundible diseño. En la plaza podemos encontrar cafeterías, librerías, restaurantes, bares, tiendas, despachos e incluso talleres de costura. Pues es totalmente diferente, es como de los primeros lugares o de los únicos lugares como en varios lados de la República o del mundo que está construido de esta manera, entonces es como diferente ver un lugar construido y como de cierta manera hay como diferentes, como si fuera una ciudadela, así como un pequeño pueblito donde puedes encontrar como varias cosas y está interesante como el concepto que se puede manejar en cada contenedor, ya tanto sea como de café, o sea un bar, o sea como de venta de pasteles, o sea venta de ropa. Ricardo Aguilar trabaja en este lugar como bartender desde sus inicios. Salma es asidua visitante. Me gusta el concepto que tiene, me parece interesante, aparte es algo inusual, no lo he encontrado en otro lado. Y básicamente porque me parece interesante que reutilicen algo que podría pasar a ser desecho y que estén haciendo un uso para promover cultura, arte. Container City es un claro ejemplo de que el reciclaje y la sustentabilidad no están peleados con la modernidad y vanguardia. El embarazo en adolescentes continúa a la alza en el mundo y en México las cifras son preocupantes. Por eso se ha lanzado un nuevo programa educativo de prevención. Conozcamos los detalles. El embarazo adolescente es un problema de salud pública de graves consecuencias que trae consigo conflictos familiares, escolares y personales y que afecta el proyecto de vida de los jóvenes. Aseguraron especialistas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El director de la mencionada facultad, Germán Fajardo Dolci, mencionó que en el mundo se registran 16 millones de embarazos no deseados y México ocupa el primer lugar entre las naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. De los dos millones de nacimientos al año en nuestro país, la quinta parte, cerca de 400 mil, son en mujeres menores de 19 años y 10 mil en madres menores de 14 años, precisó. Esto no debe suceder. Podemos trabajar juntos, familia, universidades, organizaciones no gubernamentales e instituciones de salud, hacer conciencia y tomar acciones. Como el Programa de Prevención de Embarazo Adolescente, una propuesta de la Facultad de Medicina. Al respecto, Rosalinda Guevara Guzmán, jefa de la División de Investigación de la propia entidad, explicó que ese programa fue presentado recientemente a la comunidad de la facultad y consta de tres etapas, diagnóstico, intervención educativa y evaluación y seguimiento. Sus objetivos son identificar la prevalencia, determinar factores y aumentar el conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Para la primera fase, recordó, se aplicó un cuestionario entre 1,388 alumnos de la Facultad de Medicina de entre 16 y 19 años. 62.3% del total fueron mujeres. Ello arrojó datos como que la primera relación sexual en promedio ocurre a los 16 y medio años y que los jóvenes han tenido dos parejas. En su primera relación sexual, 87.3% usaron condón. El resto optó por el coito interrumpido, la píldora después del día o no utilizó algún método. Entre las 365 alumnas que ya han tenido relaciones sexuales, 347 no han estado embarazadas, 18 sí, y de ellas, 14 abortaron. De estas últimas, 11 estudiaron el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, 5 en la preparatoria y 12 en escuelas privadas. En la siguiente etapa de intervención educativa, se han diseñado cuatro módulos aplicados a partir de octubre. Sexualidad responsable y uso de anticonceptivos. Uso correcto del condón y de la píldora del día después. Infecciones de transmisión sexual, prevención y riesgo y autoestima y toma de decisiones sobre la vida sexual, mi proyecto de vida. Después se hará la fase de evaluación y el seguimiento de estudiantes, no solo en la facultad, sino también en el bachillerato. Arturo Cardona Pérez, director del Instituto Nacional de Perinatología, refirió que de los 123 millones de mexicanos, 30% son adolescentes, es decir, 24 millones y uno de cada cuatro tiene vida sexual activa. Uno de cada cinco nacimientos se da entre menores de 19 años, lo que representa un riesgo muy elevado desde todos los puntos de vista. En 2014, se registraron 17 nacimientos diarios en el grupo de 10 a 14 años y un poco más de mil en el grupo de 15 a 19. En la Ciudad de México, casi 76 mil adolescentes se embarazan cada año. 80% de ellas deja sus estudios y 33% son madres solteras. Esa es la magnitud del reto y la problemática que tenemos por delante. Consideró que uno de los errores más importantes que se cometen cuando se habla de salud sexual y reproductiva de los adolescentes es que los adultos hacen los programas, toman determinaciones y deciden qué informar sin tener en cuenta quiénes son afectados por el problema, los chicos. Lorena Ferreira Reola, jefa de la División de Salud Reproductiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, apuntó que según la encuesta en salud de 2012, 33.4% de mujeres adolescentes inició relaciones sexuales sin protección anticonceptiva. Así, la posibilidad de embarazos podría ser de hasta 870 mil. Las repercusiones se dan en la salud de la adolescente y de su hijo. No contar con un estricto control del embarazo trae consigo la falta de aplicación de estrategias preventivas para evitar complicaciones. Por ejemplo, mencionó, el retraso de identificación de infecciones urinarias o cérvico-vaginales propicia partos pretérmino con la subsiguiente morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Mayor probabilidad de presentar preeclampsia, eclampsia, hemorragias en el parto, nacimientos vía cesárea y bajo peso al nacer. Edgar Díaz Franco, de la Unidad de Investigación en Medicina de la Adolescente del IMPER, señaló que la adolescencia no significa adolecer, sino crecer y adquirir una serie de experiencias. Es una etapa de traslado, de paso de la infancia a la vida y compromisos de adultos, donde inicia un intento firme e incansable para autodefinirse, donde se establecen patrones conductuales propios y la separación emocional de los familiares cercanos. La investigación sobre adolescencia se ha especializado en conductas de riesgo, delincuencial, adicciones, abuso de sustancias y sexualidad temprana con prácticas de riesgo. En todos los casos, para prevenir, los chicos deben reflexionar en la diferencia que hay entre madurez y la percepción de madurez. La macroplaza de Monterrey, la capital de Nuevo León, México, es la quinta plaza más grande del mundo. Démosle un vistazo a través del siguiente collage para conocer más sobre ella. ¡Gracias! 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 Por ahora el tiempo se nos ha acabado y solo nos resta agradecer que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o bien enviarnos un correo electrónico a horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Sus comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y esperamos que nos acompañen en la próxima emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!